Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal hoy os digo un pequeño vídeo de unas compritas que he hecho en diferentes sitios y un regalo que me han hecho la primera compra que voy a enseñar es de H&M ayer estuvimos en un centro comercial paseando con unos amigos y entré en H&M porque estaba buscando algo para las niñas para el día de Ramos el día de la palma que es de aquí el 13 de abril y bueno, a mi me gusta siempre es una costumbre que tenemos en la familia que los críos siempre en Ramos tienen que estrenar ropa y no tenía nada y no me da tiempo la verdad de hacerles nada porque yo también coso, vale entonces pues bueno, entré a mirar con esta amiga, con Mónica a chafardear mientras los niños estaban jugando y encontré unos vestidos conchi, ve, hay cosas muy chulas y están muy bien de precio si lo de que Abby no te gusta para tu niño aquí en H&M también hay cosas muy 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 chulas y están muy bien de precio como mínimo básicos encontrarás seguro pues mira encontré estos vestiditos de tirantes que son de tela como de camiseta son muy muy suaves para las dos igual llevan tres volantitos y la cintita aquí con el lacito vale, pues nada estos sí los he cogido porque ahora para Ramos como siempre hará frío con una camiseta debajo y un bolerito de estos cortitos que tengo blancos encima y después pues aquí pues sus leotardos a lo mejor se los compro de estos caladitos de toda la vida sus leotardos de color blanco vale pues para la peque le cogí la talla 92 creo que le va a ir un poco largo y el precio mira 12,95 esto después para el verano le va a ir genial creo que la peque no llega a uno de los 90 centímetros entonces si veo que le va muy largo lo que haré será cortarle quitarle descoserle este último volante vale si yo se lo quito le dejo el segundo eh ay es que no sé si y veis pues también se ve mono pues este le cogí para la peque y yo de momento hasta que pueda me gustaría llevarlas igual vestidas porque claro ya ya mismo de aquí un par de años como mismo ya no encontraré ropa igual y a la mayor pues le cogí este lo que pasa es que yo creía que había cogido que esto últimamente me pasa mucho la talla 122 128 y me equivoqué cogí la 110 116 pero hoy se lo he probado y no está bien y como es delgadita pues está pues a su medida eh entonces pues nada chicas 12,95 estos vestiditos me faltará pues nada ya os digo el neotardo y como el golerito ya lo tengo pues ya tenemos después pues para el pelo pues ya miraré una diadema del mismo color o le usaré un lacito buscando en la mercería pues este color pues nada miraré algo y después de capricho un trope de capricho para llevarlo en el bolso vi estaba justo al lado de la caja es que lo ponen expresamente para que piquemos este peine de la Hello Kitty que es precioso me encanta esto de aquí es brillantito eh aquí lleva un brillante es una monada con el lacito vale este me lo pondré en el organizador eh porque no llevaba ningún peine pues para llevar algún peine este me costó es que le quité el precio porque lo quiso coger creo que 3,95 hay una inscriptora que se llama Yolanda que me comenta que le gusta mucho la Kitty pues mira Yolanda si quieres tenían también como este pero con el vestido marinero en tonos rojos y azul marino que era chulísimo también eh pues a las que os guste la Kitty o tengáis niñas así si lo queréis pues ya salís H&M 3,95 y es bueno pues este el típico que lleva en la puntita la bolita super chulo es que me encantó me encantó y después pues bueno también había en el centro comercial un Mercadona y tengo yo un un corrector de Mercadona el de color rosa el bote el packaging que decís es color plateado ya no lo venden y es que no me tapa bien yo me noto se me ve mucho la ojera y me cogí este veis en este color beige y es el color 01 había el 02 y el verde el 01 me lo he puesto un poco pero bueno con Chi en su vídeo de compras a maquillaje sacó uno de Catrice que era así para ponérselo con el pincelito que hace muy buena pinta tiene el verde el rosa el beige tenía varios colores lo que pasa es que yo el rosa no me tapa y el beige este veo que tampoco o sea que no sé yo ya que ponerme si alguna tiene alguna alguno que funcione muy muy bien y no sea excesivamente caro pues miren este tiene 5 gramos y me costó 5 gramos eh me costó 4 euros a ver no encontré tampoco ningún otro sitio para comprármelo y me lo quería comprar ya soy así un poquillo pim pam o sea lo quiero y lo quiero vale pues nada me lo compré ya os iré diciendo eh y después os quería enseñar un regalo que me hizo mi amiga Mónica que es un tesoro que fue a la que le hice pues todos los potis naturales porque a ella le gustaron mucho y yo contenta de que le gusten y le hice pues el exfoliante natural de la van de romero el desmaquillador bifásico y el serum pues como ya no es la primera vez que se lo hago y le ha gustado tanto y me dices que me salía mal porque no me quieres cobrar nada ¿de qué le voy a cobrar? pues si esos productos yo ya los tengo para mí y a mí no me cuesta nada hacérselo y yo encantada de hacérselo porque me gusta que le gusten y que le vayan bien pues ella tiene ella hace manualidades y hace unas cajas preciosas y me hizo esta libreta mira como se la ha currado con las hojitas para mis recetas de potis mira que lacito de color rabanda que precioso mírate esto es una preciosidad pero es que por dentro es divino divino chicas no me digáis os haré un vídeo de unas cajitas que me hizo guapísimas con los nombres para guardar los dientecitos de las niñas porque a la mayoría le han caído ya unos cuantos y no sabía dónde ponerlos quería comprar una cajita de estas bonitas y me dijo ya te la hago yo hace unas cajas preciosas tiene una de sellos para estampar sabe un montón de técnicas es una pasada me enseñó un día que tiene un armario con un montón de cosas para troquelar y la pobre que maja mira lo que me hizo es que no me digáis que no es para comérsela y la libreta no me digáis que no es precioso esto es un punto de libro lo de las hojitas está súper curado mira con puntillas hojas aquí esto es precioso Mónica me ha encantado pues un día os voy a hacer un vídeo mirad para que ponga aquí cositas que me vayan dando folletos o lo que sea para que los ponga aquí en la funda mirad chicas más más es 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 esto es que mirad 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 que puntilla y y y las perlitas esto es 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 genial es que me encantó me encantó es un detallazo Mónica me ha encantado si me ves me ha encantado pues un día os voy a hacer un vídeo porque tiene unas cajitas y si queréis hace encargos esto de las cajitas de los dientes es una monada y después hace de grandes y personalizadas y bueno hace cosas que no os podéis ni imaginar ¿eh? un día os hago un vídeo y si no os dejo me decís si alguna queréis y os pongo en contacto con ella porque ya os digo hace cosas preciosas es que esto no lo encuentras en ninguna tienda ¿eh? mirad pues nada os quería enseñar estas compritas y este regalo que me ha encantado para poner mis recetas de potis naturales y a mi amiga Mónica espero que os haya gustado mucho y os digo si os interesa o si os gusta que si quisierais tener una cosita así o queréis que os enseñe las cajas y tal tengo fotos a ver como lo puedo hacer en montaje pues para haceros un vídeo pues nada espero que os haya gustado el mini vídeo de hoy de estas pequeñas compras y este regalito un besito guapas